Hoy la Iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista, el gran precursor que preparará la venida de Jesús, el Mesías enviado. En el Evangelio de esta memoria del martirio de San Juan Bautista, leemos el Evangelio de San Marcos. Herodes había prendido a Juan y lo había metido en la cárcel, y la crítica a la situación de Herodes con su cuñada Herodías provocará el desenlace mortal de Juan. Juan será decapitado por orden del Rey, cuando la hija de Herodías, por indicación de su madre, le pedirá la cabeza de Juan Bautista. Envíanos tu espíritu para que podamos verte en nuestros hermanos y en los acontecimientos. Envíanos tu espíritu consolador para que cimentemos nuestra vida desde la humildad, la sinceridad, la autenticidad, la misericordia y el amor. Amén. 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 Amén.